La escalada con cuerda o sin este elemento es un deporte en el cual los competidores o aprendices suben un tramo o ruta de forma vertical usando solo sus manos. Si le llama la atención esta disciplina y tiene entre 13 y 17 años de edad, inscriba el salsemillero de escalada femenina que inicia el próximo 6 de abril y tiene una duración de tres semanas, en las que podrá aprender a escalar desarrollando además fuerza, flexibilidad, confianza y creatividad. El evento es totalmente gratuito. Invita el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte.